Manejando con la tía, sí, sí. Esquiva los pozos. Me di con el pelo mojado. ¿Tengo el pelo mojado? Sí. ¿Por qué se bañó? No sé si yo me bañé. Son los nervios, se atrapionan los penos. ¿Gol de quién? ¿Gol? ¿Gol de quién? A ver, ¿gol de quién? Decirle que sí es gol fin. Pará, ¿gol de quién? Dobla acá. Este viene manejando también, me parece perdiendo. Es este, fíjate atrás. ¿Qué? Gol de arriba, la puta que te pare. Un hermoso. Camino. El terror. Porque este es el camino del terror. El terror. ¿Por qué vamos? El otro día, cuando estuve manejando en Paracet, estaba Tuenata y Lumi... Uy, dos segundos. Cuéntalo después. Chau. No.